Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque tenemos el nuevo capítulo de Skibity Zombie Universe Así que bueno, ahora mismo no tengo aquí el móvil Pero da igual, todo el mundo tiene que suscribirse, dejar un like, activar la campanita Ya que estoy ahora mismo en la otra punta del mundo Con el micro aquí agarrado como si fuera a dar un concierto solamente para traeros contenido de calidad Así que ya saben banda, si alguien me ve por las calles de Buenos Aires Aquí estoy, listo y dispuesto para vosotros Pero antes de salir a regocijarme Hay que ver estos capítulos nuevos e increíbles que acaban de salir de esta magnífica serie Porque la cosa pinta simplemente épica y tenemos que ver cómo se desenvuelve todo Así que sin más dilación, como no tengo montado nada y estoy aquí en medio de la nada Pues vamos directamente para allá Vale banda, aquí estamos Como recordaréis, Titan Speakerman estaba a punto de matar al G-Man Junto al Ayuwoki Y aquí terminó el capítulo Predicciones, apuestas Yo creo que tiene que aparecer un titán Un titán cameraman o titán TV-Man para salvar a nuestro querido G-Man O no lo sé, amigos, no lo sé Simplemente tengo miedo, ¿vale? Así que salgamos de dudas y veamos qué es lo que finalmente El Ayuwoki que se vaya a bailar un rato ¿Qué es eso? Ya os digo yo que no se levanta ¿Qué? Bueno, bueno, bueno ¡Pero qué carajo! Este tío está muy roto, chicos No hace falta en el titán TV-Man, el titán calor A ver, no hace falta nada ¿Pero cómo está tan roto este tío? ¡Madre! El Ayuwoki ha mordido tierra que daba gusto, chicos ¿Creéis? ¡Madre mía, qué guapo está, chicos! Quiero una figura de acción de este tío ¿No creéis que va a desparasitar al titán Speakerman Y que lo va a recuperar? ¡Veamos! ¡Vaya puñetazo! ¡Lo he noqueado! ¡Eso es una bomba! ¡Vada! ¡Vada! ¡Pero que yo pensaba que estaba perdido Y se los está reventando a todos ¿Pero de dónde se ha catado ese poder oculto? ¿Pero cómo está tan mamado? ¿Pero esto qué es? Bueno, lo importante Mientras salga de la Spiker y el Ayuwoki Nuestro héroe está a punto De ser comido Por Titán Spiker ¡Ahí llega a tiempo encima! ¡Ha tapado un brazo! ¡Puñetazo y lo lo que ha! ¡Se los baja Super S! Yo es que pensaba que aparecerían los titares ¿Pero esto qué está haciendo? ¿Se gira? ¡Oh! ¡El jefe! ¡El jefe el que ha creado el apocalipsis! Esto es un versus épico, ¿eh? ¡No! ¡Esto es! Le ha absorbido como el poder Le ha tirado un rayo verde ¿Esto qué carajo ha sido? ¿Esto qué está haciendo? Y se va El G-Man, bueno, el G-Man No Está no sé si muerto A ver, es que pensad que ha gastado todo su poder en esta pelea Normal, se los ha reventado Que flipas, o sea Algo tenía que pasar No podías quedarte tan tranquilo después de esta pelea Pero Amigos, ¿ese gancho? Eh, ¿qué, qué? O sea, Titán Speaker Man se iba a comer al G-Man ¿Aparece un gancho? Aunque el ruido Escucha Ese es el mismo ruido que hacía el Titán Dream Man mejorado No, ¿no? No será ¡Hombre! ¡Titán Dream Man! No mejorado Pero Titán Dream Man Como tú por aquí, amigo Uy, también debería poder hacer Aparecer Titán Clock Man, eh Porque el multiverso también está presente en esta serie Recordadlo A ver Se vaya de tres miren y se va ¡No! Yo pensaba que lo íbamos a recuperar Por fin y se va ¿Y? ¿Cómo, qué? ¿Eso es? Ah, vale, son los Speaker Man ¿Cameraman traidores? ¿Cómo? O sea, no están enfadados porque han dejado que parasiten al Titán Speaker Man y los tratan de traidores Y ahí termina todo Y finalmente, irónicamente, el mejor amigo de un Cameraman es un Skiri de Toilet Uy ¿Banda? No, 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 no Este es el Tibiman malo Este es el Tibiman que está parasitado en que no lo parezca No confiéis No confiéis No, 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 no Por favor, no confiéis En fin, amigos, ha sido increíble, la verdad Y ahora vamos a ver las escenas nuevas y secretas del otro universo de Zombies, ¿vale? Sí, ese que tenía el Titán Dream ha mejorado convirtiéndose en Zombie Este que tenía el Titán Camera Man Zombie Vamos a ver Porque hay escenas nuevas y secretas que pintan bastante increíbles Tenemos ahí al Dark Speedman ¿Tienes DSM? No sé lo que es el de Seda Bien, esto es uno menos que ponemos hasta el final Bueno, aquí Clockoman que los traicionaba Esto lo vimos Se lía aquí a vergasos con todos, básicamente Y los revienta Y ahí se va La nave baja un cameraman ahí bastante mamado Y estamos con el proyecto del Loop Sistema fallado El logo de los imanes Que estos son parte de los Rescubities malos del multiverso Apocalipsis cargado Cameraman 1.0 Carna completa Proyecto Loop de Tiempo O bucle temporal, por así decirlo Lanzado El pobre que no sabe ni dónde está Y aquí es donde aparecía Titán Camera Man ¿No? Cae una bomba, una nuke Una bomba nuclear ahí en medio de la nada Y ahí está Y ahí está No sabe tan cámara man Zombie, ¿por qué hiciste eso? Y se acabó Y ahora vuelve el loop O sea, el proyecto es precisamente esto Un loop temporal Y volvemos ahora Esta vez para intentar que salga mejor Área de la nuke explosion La explosión de la nuke Otra vez el proyecto de bucle temporal lanzado En lo que sería el episodio 2 con un interrogante Y esto es una escena secreta, ¿eh? Lanzado Esto es una secret Es sin Vaya, vaya, vaya Curioso Y ahí está TV Woman esta vez Para cambiar las cosas ¿Qué locura es esta, eh? ¿Qué completa locura es esta? Ahí está nuestra querida Y amada TV Woman ¿Has pasado ya un día en el programa? Aparentemente los relojes Introducen un virus en tu programa Es tiempo de que salgamos de aquí ¿Veis? Y ahí aparecía el titán cameraman zombie Y ella se lo lleva Para evitar que el loop temporal siga dándose La ciudad está vacía Estamos ahora en la ciudad más cerca A los cameraman En la hora de la explosión Aquí es donde tiraron la nuke La bomba Y esto, como es una movida temporal muy loca Está ahí TV Woman que se ultra revienta a los zombies Ya sabemos que está mamadísima Todos para casita Tontitos Aparecen más Un ejército entero de zombies Intentando acabar con ella Y veamos Venga, una amiga para afuera Hay muchos de ellos Cuando te reinicias Arregla todo En el loop o algo, ¿no? Aparece el titán que me ha mejorado Muy mamado Me encanta Personaje favorito Ya lo sabéis Y venga Para afuera todos Eso sí que es una nuke Un ojo que le cae encima Titán cameraman El cameraman zombie Y bueno, tenemos ahora Vuelve el time loop Sistema fallado Y es como todo el rato Un reinicio para ver En qué momento sale bien la cosa, ¿no? Ahora tenemos este vídeo De titán dreamman zombie Que es una locura El mega titán dreamman zombie Es una locura Con el clockman Que es un traidor Que ya lo sabemos Y con escena secreta incluida Sargento, firme Leven tus ojos de clock El dreamman ahí Esquibidi, esquibidi Esquibidi, esquibidi Sí, básicamente Lo que no nos pensamos Siempre Y ahí llega el ataque Para intentar acabar con los skibidi Con los zombies El patrón Que es un titán dreamman Tío, tenemos un titán dreamman Que tiene la motosierras En la boca de zombie Eso es un... Locura, banda Locura Bueno, ahí llega Increíble la nave Y el titán dreamman Que va a intentar Recuperar a su amigo Un titán dreamman Que parece más chiquito Aunque bueno Es un titán dreamman Más mejorado Como el del multiverso Que está guapísimo Y clockman Que dice No podemos hacer nada Y ahí continuará Y la escena secreta Que es El cameraman zombie Levantándose Uy, si el cameraman zombie Uy, que roto le está Si se levanta El loop se va al carajo Y hay que repetir todo Que guapo Este el cameraman zombie Y el gymman zombie Bueno, este multiverso Tiene bastantes cosas increíbles Y amigos Hasta aquí Ha llegado todo lo que he encontrado De Skibidi y Zombies Y suficiente Tenemos el nuevo capítulo Tenemos escenas secretas De otro multiverso Es todo una locura Y lo importante Es que lo veamos Y lo disfrutemos todos juntos Y para eso Estamos aquí Así que ahora Banda llega El triste momento De despedirse Mil gracias de conocer a todos Por acompañarme hasta el final Ya sabéis Si alguien me ve por Argentina Que me dé un abrazo Que estoy disponible Para todos vosotros Ahora Me voy directamente A otras cosas Gracias de corazón A todos por llegar Hasta el final del vídeo No os olvidéis De dejar vuestro like De suscribiros al canal Y de activar la campanita Y nos veremos En la próxima Con más Adiós Adiós Adiós